Mariano del Castillo, entrenador de fútbol y seleccionador de la Selección Local Infantil, valga la redundancia, para esta Semana Santa. Cuéntanos un poquito cómo va a estar este año la Selección. Bueno, pues me imagino que en cierto modo como todos los años, tratando de conocer a todos los chicos de la ciudad y luego pues al final uno siente cierta pena porque le gustaría que estuviesen todos, pero bueno, al final tiene que ser un grupo los que representen a Benidorm y eso es lo que vamos a hacer. Pero bueno, es un paso más para muchos de ellos y esperamos verlos más adelante, pues como no, en los equipos, en el Benidorm sobre todo, que el Benidorm vaya ascendiendo, vaya cogiendo categorías y bueno, y si es en otros equipos de superior categoría, pues muchísimo mejor y será un gran incentivo para todos y una gran alegría. Este año la novedad es que juegan chavales que están empadronados en Benidorm, porque por eso es la Selección de Benidorm. ¿Cómo lo ves ese tema? Sí, bueno, son las directrices desde la Concejalía de Deportes, me imagino que como todas las selecciones, a veces de cualquier otra región o municipio o lo que sea, entonces fue la decisión que se tomó desde la Concejalía y la verdad que es bonito, sobre todo, bueno, inclusive chavales que están empadronados en Benidorm, pero que jueguen en otros equipos, o sea que, entonces, bueno, hemos hecho un sondeo de todos los chicos, espero que estén todos controlados, hemos hecho un llamamiento a todos ellos y ya digo que es todos los que son empadronados y son de segundo año de infantil, pues van a pasar por esa preselección y luego, pues en esa última semana decidiremos. Hoy ha sido el primer entrenamiento, ha habido 22 chavales, más o menos, 22… 25, 26, 26. Y mañana hay otra tanda de más o menos los mismos, ¿no? Sí, mañana exactamente y luego también todavía hay más, o sea que en total aproximadamente habrá unos 60 chicos, cerca de 60 que tenemos que ver para que todo el mundo tenga su oportunidad. Está claro que a veces uno pues tiene un bagaje que ya lleva haciéndolo durante unos años, rayando a buen nivel, que conocemos algunos, pero bueno, hay que abrir la puerta a todo el mundo porque nunca se sabe y a uno le puede sorprender. Cuéntanos quién va a conformar el staff técnico de esta selección este año, ahora en Semana Santa. Bueno, pues estaré prácticamente, ya a mí no me gusta hablar de que yo soy el que decido porque hay un staff en que es entre todos miramos, pues estará Miguel del Castillo, entrenador nacional, pues ahí como entrenador también, estará como entrenador de porteros, también tenemos a Ángel, que está en el venidor, como preparado físico Roberto también, Roberto Zafra, bueno y luego pues muchas personas allegadas como delegados, estará Julián Mateo, Nico encargado del material, Vicente Cortés también de speaker y bueno, y luego como delegado también de otros equipos, también tenemos a Iván y creo que Vicente Huíguez también, creo que no se me pasa a nadie, bueno y Ramiro también como médico, estará con nosotros, o sea, de lo que se trata de tener un cuerpo técnico, pues para que los chicos estén bien servidos en todos los aspectos, y para que no se les olvide nunca la experiencia. Sobre todo que Benignoticias va a estar siguiendo tanto entrenamientos como la preselección, como los partidos que jueguen y cubrirá ese torneo de Semana Santa. Pues nada, mañana vendremos a seguir viendo esta preselección y que los chavales se partan el pecho para hacerse con un sitio en el once inicial en el próximo torneo. Claro, eso es lo que le hemos dicho, bueno, que hagan, nosotros no corregimos en cierto modo, porque que se expresen, que sean creativos, que lo que ellos tienen en sí, y que bueno, que es simplemente un paso para eso, para que los podamos ver mucho más adelante en sus respectivos clubes, y cómo no, o mucho más arriba, y que nadie les robe el sueño de ser futbolistas, por supuesto. Una última cosa, la lista definitiva más o menos para cuándo la tendrás prevista, la tendréis prevista. La idea es que es lo que, hablando con la Concejalía de Deportes, que es la que también, pues, con la que estamos en contacto continuamente, es que a principio de marzo esté la lista determinada para que haya tiempo para poder hacer dos, tres entrenamientos y un par de partidos también, entonces que los chavales también estén conjuntados y que podamos disponer de ese tiempo, que no vayamos con una semana solamente. O sea que aproximadamente yo creo que a principio de marzo estará hecha, en la primera semana. Bueno, a la suerte y al toro. Muchísimas gracias, Rafa, por tu apoyo y porque siempre estás ahí, así que esperemos que los chavales también lo disfruten y que se puedan ver que es un recuerdo importante. Eso lo haremos, tanto en Minionoticias como en una página especial de Facebook que vamos a crear especialmente para la selección infantil. Todo un honor. Muchísimas gracias, Rafa. Gracias a ti.